¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Paredón, soy Jorge Hernán Peláez y hoy tenemos la historia de los empresarios más importantes de nuestro país aquí en el canal RedMás. Pero antes de comenzar, como siempre tenemos el dato económico aquí para ustedes en Al Paredón. Bienvenidos. Comenzamos con nuestro primer invitado y es precisamente un invitado internacional, pero que tiene que ver con una empresa colombiana muy reconocida, que es el Grupo Nutresa. Nos atiende desde el Reino Unido Mark Harmon, él está encargado del proyecto Colco, que es una alianza que hay entre compañías británicas y compañías colombianas. Bueno, saludemos al señor Hartman allí en el Reino Unido. Bienvenido al Paredón, ¿cómo se encuentra? Bueno, exactamente, en palabras sencillas, señor Hartman, ¿qué es el proyecto Colco? So, ¿qué es el proyecto Colco? Bueno, es un proyecto fundido por el gobierno de la Unión Unida, que ha estado vivo ahora por los últimos años en Colombia, donde hemos creado el ecosistema de organizaciones, 14 de ellos, entre el gobierno y Colombia, que están trabajando en un acuerdo para apoyar la transformación y crear valor en todo el sistema de Colombia. El proceso de innovación es todo el sistema de cacao. El tecnología y innovación son el éxito de la parte de él. Y, como es el catapulto donde yo trabajo, estamos a asegurando que innovación es pulled through correctly para realmente darse a cambio para los que tengan un trabajo para los que son parte de los sistemas. En el proyecto Colco, estamos trabajando en el sistema de cacao de la cacao. En el sistema de farmacidad, estamos trabajando en el sistema de carácter y share knowledge between partners to ensure that farmers get the information and knowledge that they need to really improve the way they produce cacao. We're then working to leverage satellite data, climate information to ensure we can help farmers manage pests and ensure they maximise the yield that they produce. In the post-harvest stage we're looking at new innovations around fermentation and drying critical to ensuring quality of the cacao that's produced which Columbia is obviously recognised for around the world. And then finally we're looking at innovations around the trading system. How do we create value across the system, the use of data and ensuring that actually prosperity is achieved by all. Cocoa is fundamentally about that ecosystem and partnership, doing things in collaboration and that's what's brilliant about this from the UK and Columbia. We're working together to leverage local knowledge and complement it with expertise from the UK to ensure we deliver transformation, we deliver technology adoption. social innovation, but ultimately benefits to Colombia's farming system and to the smallholders who need it. Bueno, estamos hablando de algo muy específico y es la tecnología satelital en el campo de la agricultura. ¿Cómo funciona esto, señor Hartmann? So how does satellite technology work for agriculture? Well, actually, it's fundamental right across our global agricultural system because space powers agriculture in many ways. From the imagery that we're collecting from Earth observation satellites to the use of weather information globally to understand what's going to happen where. To satellite connectivity ensuring we have information wherever we are in the world. To satellite navigation and GPS to put us positionally where we want to be. And from an agricultural aspect, that allows us to monitor, it allows us to track and it allows us to create and deliver the insights to people right across that system. From managing pests and disease, to looking at irrigation and when it might rain. To thinking about finance and insurance and have we got damage here. To the latest generation of robotics and new innovation that's set to shape our future agricultural system. COCO as a project is all about leveraging this technology to better monitor, better connect people across the system and ensure we meet the challenges of today's food system and tomorrow's food security challenges. So how much potential and future does the agro industry have for after the pandemic? Well, what we've seen with COVID-19 is massive pressures on our food system to make sure as consumers we get the goods we still want every day. But what COVID-19 has also shown is that the food system is resilient and technology, data and information is going to be critical. And when I look at it from a UK perspective, but also the opportunity in Colombia, COVID-19 has created new opportunities that didn't exist before. Whether that's to use the latest technology to better understand supply chains and production and what is happening where. To providing information to farmers in different ways because they're not allowed to travel. Ultimately, collaboration is going to be essential to ensure that the food system is sustainable, viable and prosperous post-COVID. And that's to me the exciting opportunity for working with Colombia to ensure that the food system there in the same way we're helping the UK grows and reaches the potential it has. Bueno, señor Harman, este programa en Colombia se llama Al Paredón. Lo voy a poner un poco Al Paredón. Realmente, ¿cómo se ve el mercado colombiano comparado con otros de la región? Por ejemplo, México o Brasil. So, how do I consider the Colombian market compared to other countries in the region like Mexico and Brazil? Well, personally, I think there's massive potential for Colombia. And during my many visits over the last few years, I see a country that is only on the up. You have fantastic innovation. A centre of the fourth industrial revolution in Medellín. The desire to learn, to collaborate, to embrace ideas and to harness technology in a way that can really maximise on the brand value that Colombia has as a place for high quality products such as cacao or coffee. And I believe there's opportunity there to ensure that we support Colombia in being a leader in the region in the way that it uses that information, that technology to deliver prosperity to its citizens, but also ensure economically it is a leader in the way that it's delivering growth. Muchas gracias desde el Reino Unido. Nuestro primer invitado hoy al Paredón, hablándonos de Colco. Y ya también vamos a conocer detalles de la persona cargada del tema en Colombia, del grupo Nutresa. Pero antes, vamos con nuestro aliado. El Ministerio de Vivienda está hasta ahora aquí, al Paredón de Redmás. Hola Jorge Hernán, qué gusto saludarte nuevamente aquí, al Paredón. El Ministerio de Vivienda Ciudad del Territorio quiere invitarlos a vivir una Navidad como en los viejos tiempos, es decir, una Navidad disfrutando de las tradiciones en familia, como el pesebre, como las velitas y muchísimo más. Pues qué bueno que además de pasar esa Navidad, como les decimos, en familia, pensemos, por qué no, en renovar nuestros espacios, en celebrar dándole una nueva vida al lugar que hoy se ha convertido en nuestro sitio de estudio, de trabajo, un lugar para compartir y muchísimo más, nuestro hogar. Esta Navidad, los regalos también son para mi casa. Colombia siempre se ha caracterizado por su capacidad de salir adelante en momentos de dificultades. Somos un pueblo que ante la adversidad se une y se solidariza. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas, especialmente cuidarnos unos a los otros. Hemos aprendido a ser solidarios y ayudar a quien más lo necesite. Ahora valoramos más las cosas que nos hacen familia. Aprendimos a caminar juntos buscando la manera de ayudarnos. Ahora sabemos que de las crisis solo es posible salir juntos. Por eso te invitamos. Si en esta Navidad tienes la posibilidad de hacerlo, compra lo nuestro. En esta Navidad, los regalos también son para tu casa. Regalos para mi casa. Esa es la campaña que lidera el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pero que hace parte de la estrategia Madrúgale a la Navidad y compra lo nuestro del Ministerio de Comercio. Pues bien, la invitación es a que visiten el sitio regalosparamicasa.mivienda.co.co.co y busquen toda la información sobre descuentos, sobre financiación. Hay muy buenas oportunidades con muchas entidades financieras que quisieron unirse a nuestra iniciativa y a visitar, por supuesto, a las pequeñas y las grandes superficies, las tiendas, las ferreterías, todos los lugares en donde puedan encontrar los elementos para renovar los espacios, pero para darle además una segunda oportunidad, un nuevo aire de reactivación económica a todos los comerciantes del país que lo necesitan. Con esta invitación los dejamos. Chao, nos vemos dentro de ocho días. Estamos al paredón de RedMás, gracias a la gente del Ministerio de Vivienda. Viene la hora de la primera pausa y cuando regresemos estaremos con el Grupo Nutresa y otras compañías. Recuerden que aquí al paredón están las empresas más importantes del país. Ya venimos. Seguimos en al paredón de RedMás. Ya escuchamos la historia del lado del Reino Unido, de Colco. Oigamos la historia desde el lado de Colombia. La alianza tiene que ver con Nutresa. Aquí está la parte de nosotros en Colco. El cacao colombiano es reconocido por la Organización Internacional del Cacao como Filo y de Aroma. Por sus características organolépticas es muy atractivo, tanto nacional como internacionalmente, pero tenemos un gran desafío y es el tema de productividad. Por eso la importancia de iniciativas como el proyecto Colco, que con la articulación de Reino Unido y Colombia lo que buscan es desarrollar tecnologías para que el agricultor sea más productivo y más competitivo. Pues felicitaciones al Grupo Nutresa. No es fácil encontrar aliados en el Reino Unido y hacer este proyecto tan importante. Le vamos a hacer seguimiento aquí al paredón de RedMás. Vamos con nuestro siguiente invitado. Aquí hasta ahora, donde están los mejores empresarios del país. Y este tiene que ver con la industria de la tecnología. Es la compañía SAP. Nos atiende Juan Manuel Mogollón. Juan Manuel, gracias por aceptar la invitación de Alparedón. Cuéntenle a la gente que no sabe qué es SAP. En estos momentos, en la actualidad por los que estamos pasando, todos momentos particularmente difíciles para muchas organizaciones y empresas, todos nos estamos viendo obligados a realizar cambios y ajustes en nuestra estrategia y en nuestra operación. En SAP estamos comprometidos a aportar con nuestra tecnología, a llevar a cabo esos cambios con nuestros clientes. Vemos tres dimensiones alrededor de estos temas. Uno de ellos, el cambio de expectativa de los clientes, el cambio de expectativas de la manera como operamos los empleados y algo muy importante, esos cambios que estamos viendo en las cadenas de suministro. Bueno, Juan Manuel, hablemos un poco ya de los servicios, la tecnología, qué tipos de plataformas y productos ofrecen ustedes a sus clientes. En SAP estamos ayudando en varias dimensiones. Una de ellas, por ejemplo, ayudando a nuestros clientes en el manejo de expectativas mucho más exigentes de sus clientes finales. Hoy en día, cuando compramos algo por internet, esperamos que nos llegue el día que lo pedimos, en la manera que lo pedimos, con el color que lo pedimos. Eso por un lado. Por otro lado, estamos trabajando muy activamente con nuestros clientes en temas como cadenas de abastecimiento y de suministro dinámicas. Por todos los cambios, los cierres, las cuarentenas, a veces un país se cierra, a veces otro se abre y hay que reaccionar de manera muy activa y muy flexible dinámicamente a esos cambios. Tema dos. Tema tres, la manera como operamos virtual. Es un tema híbrido. A veces hay gente en la oficina, a veces estamos remotos. Y no es tanto cómo hacemos reuniones virtuales, sino cómo operamos de una manera que permita entender y llevar y ejecutar esta nueva manera de trabajar. En SAP nuestro foco siempre ha sido, primero que todo, entender los procesos de negocio de nuestros clientes. Tenemos soluciones específicas para 26 industrias diferentes y cuando nos preocupamos por entender esos procesos para luego aplicar tecnología que permitan mejorarlos y hacer más eficientes los resultados de esos mismos procesos es lo que hace la diferencia. Eso lo hacemos con nuestra tecnología y particularmente en los últimos meses nos hemos enfocado bastante en tecnologías emergentes. Internet de las cosas, inteligencia artificial, machine learning, aplicados a esos procesos de negocios en 26 industrias diferentes es una gran ventaja competitiva que podemos aportarle a nuestros clientes. Bueno, señor Mogollón, ¿cómo le ha ido a SAP en este mercado tan competido de la tecnología en Colombia? En Colombia vamos muy bien, Jorge Hernán. Últimamente apoyando esos procesos de transformación hemos crecido, seguimos ayudando y creciendo en nuestra base instalada de clientes. Particularmente en temas de gestión de la experiencia, por ejemplo, con Nutresa. Hemos trabajado con ellos muy activamente este año para modernizar y actualizar todos sus sistemas de gestión de experiencia de clientes, por un lado. Por otro lado, con TGI, Transportadora de Gas Internacional, venimos trabajando con nuestra plataforma cloud en temas de innovación muy interesantes que les permite a ellos ganar en agilidad de esa misma innovación y mejorar la experiencia de sus asociados, de sus abonados y de sus clientes. Bueno, señor Mogollón, este programa se llama Alparedón, así que lo voy a poner un poco Alparedón. Indudablemente un gran cambio que hubo en la tecnología en nuestro país fue la factura electrónica obligada por la DIAN y muchas otras plataformas que la gente tuvo que actualizar como las normas contables NIF. Cuéntenos ustedes en SAP cómo están atacando este mercado. Eso es algo que cada día cobra más fuerza, Jorge Hernán. Estamos viendo una dinámica en estos meses mucho mayor debido al confinamiento y debido a la pandemia y trae muchas ventajas para todos. Ventajas para la sociedad, ventajas para el gobierno, ventajas para los clientes en cómo reciben y tienen un soporte legal de la facturación y ventajas en el dinamismo de la gestión y la operación de los mismos por parte de sus clientes. Es algo que llegó para quedarse y es algo en lo que nosotros estamos, por supuesto, apoyando a nuestros clientes. Gracias a Juan Manuel Mogollón, el director de SAP aquí en Colombia, por estar con nosotros hoy al Paredón en RedMás. Nosotros vamos a la siguiente pausa y cuando regresemos, otra historia aquí de los mejores empresarios del país en RedMás. Y ya venimos. Regresamos, estamos al Paredón de RedMás y llega el momento de la responsabilidad social con nuestra periodista Juliana Duque. Juliana, bienvenida, buenas noches. ¿Cuáles son las historias de hoy para responsabilidad social en Al Paredón? Hola a todos y bienvenidos. Y hoy hablaremos de dos documentales que usted no se puede perder. Comenzamos con lo nuevo de Simón Mejía y Joaquín Fénix, un documental que quiere salvar la vida del Pacífico. Joaquín Fénix, Stanford Trees y Bomba Estéreo presentan Sonic Forest, el documental que narra la travesía de Simón Mejía a través de las costas, manglares y montañas del Pacífico de Colombia para visibilizar procesos de conservación de bosques y biodiversidad y el trabajo de las comunidades y así unirnos en la lucha contra el cambio climático. Hola, yo soy Simón Mejía, Bomba Estéreo y bueno, estoy para contarles sobre mi participación en el proyecto Sonic Forest, Bosque Sonoro, es un proyecto musical y documental. Llegué a él porque me invitaron de la organización ambiental Stanford Trees para ser parte de este lindo proyecto de viajar a conocer dos comunidades, una afro y una indígena en el Pacífico de Colombia, conocer sus proyectos de conservación de un bosque inmenso que va desde Panamá hasta Ecuador, que es básicamente este gran bosque que tenemos en el Pacífico de Colombia. Y bueno, el llamado es para que vean el documental, vean el video musical, apoyen esta iniciativa entrando a la página de Stanford Trees y aprendiendo sobre el tema de créditos de carbono, cómo podemos nivelar nuestra huella de carbono y qué podemos hacer cada una de nuestras casas para nivelar este impacto que estamos generando sobre el planeta y sobre el cambio climático. Lo podemos hacer, la solución está en nuestras manos, simplemente es saber cuáles son las herramientas que explicamos muy bien en este documental y está muy bien explicado en esta plataforma. Muchas gracias. Y ahora nos vamos con otra tragedia. Provincia, un viaje sin regreso. Usted ya lo puede ver en relato.com. El documental Providencia, viaje sin regreso, refleja el drama humano, las personas desaparecidas, presas y asesinadas por narcotráfico en Providencia y Santa Catalina Isla. Es el tema social, es como ese dolor silencioso que viven las familias, ese dolor que durante tanto tiempo han mantenido guardado y que gracias a este documental se van a poder apreciar, se van a poder vivir y acompañar un poco a estas familias que llevan su dolor. Muy bien, y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de ocho días con más historias como estas. Chao. Gracias, Juliana. Gracias a todos los empresarios que estuvieron con nosotros hoy. El señor Harman desde el Reino Unido, la gente de Nutresa, el doctor Mogollón de la firma SAP y también Giovanni que nos habló de Buro Veritas y por supuesto las historias de responsabilidad social que nos trae Juliana todos los jueves. Nosotros nos vemos el próximo jueves aquí en Alparedón con otras historias y otros empresarios, los empresarios más importantes del país. ¡Feliz noche! 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 Gracias.